Gracias por ver el video No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lleva el nombre de nada menos. Esto no acaba nunca, ¿eh? ¡Miraguillo! Increíble, tío. ¡Vaya tiempo! ¡Mira, esto está a la grabación! ¿A qué le importa el truco de nada? Tiene que tener una potencia. ¡Ah! ¡Miraguillo! Y de... ...Lombo. Minato Barra, digamos. De acuerdo, hace bastante. ¡Ah, de esto...! Así que iba a ser una bomba. ¿Sieba de allí? De Arabia... A... ...Lombo. A los Estados Unidos. Uno de los Estados Unidos. Uno de los Estados Unidos. Recuerda, que también hay muchos problemas. ¿Veis? ¿Veis? No la digo, va a ser. Dígame, tenedla a dar. ¿Veis? ¿Veis? Tan ha ofensión. ¿Veis? ¿Veis? Gracias. 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 Gracias.